¿Por qué estaba visitando el hospital? Fernando del Solar se negó a dar detalles. En esta ocasión pudimos ver a Fernando Martín, mejor conocido como Fernando del Solar, sin su tan característica y alegre sonrisa. Esto prendió nuevamente las alertas entre sus seguidores. Muchas personas realmente lo notamos con un semblante de caído. Lo más preocupante fue que Fernando del Solar llegó a este hospital en la Ciudad de México con tanque de oxígeno. Incluso cuando bajó del vehículo fue trasladado en una silla de ruedas. Mientras cámaras y micrófonos cuestionaban a Fernando del Solar acerca de su estado de salud, él únicamente se tapaba la cara y no se obtuvo ninguna respuesta. Y aunque las cámaras se acercaron al conductor de origen argentino, Fernando del Solar no quiso dar declaración alguna. Mientras las personas de la prensa le preguntaban acerca de su estado de salud, él simplemente se cubría la cara. Esto hizo que la preocupación entre sus fanáticos y el público en general se fuera hasta el cielo. Hasta este momento aún se desconocen las causas de por qué Fer del Solar llegó al hospital. Sin embargo, a través del programa venga la alegría. Flo Rubio expresó que más adelante será el propio Fernando del Solar, quien aclare su situación. Con sus propias palabras Flo Rubio mencionó Nos preocupó la imagen de Fernando, pero sabemos que está bien, que se está tratando de una afección. En este momento no nos pudo decir de qué se trata, pero le mandamos un gran saludo. Vale la pena recordar que Fernando del Solar no ha tenido un muy buen historial clínico. En 2012 él fue diagnosticado con una enfermedad terminal en el pulmón. Desde hace más de 8 años, él ha estado recibiendo diferentes tratamientos para poder superar esta enfermedad. Fernando del Solar es una de estas figuras de la frándula que han vivido de todo. Después de que fue diagnosticado con esta enfermedad, para el 2015 se separó de Ingrid Coronado. Esto después de haber tenido dos hijos, llamados Luciano y Pablo. Esto le hizo mucho mal a la imagen pública de la actriz, pues Fernando del Solar todavía estaba viviendo contra la enfermedad terminal. En diciembre del 2019, el conductor nuevamente fue hospitalizado, pero en esta ocasión por un cuadro de neumonía. Él pasó la Navidad intubado y en un coma inducido. Afortunadamente para el año 2020, él mejoró y a través de las cámaras y micrófonos platicó que tuvo un momento donde él pudo conversar con Dios, a quien le pidió una oportunidad para poder ver crecer a sus hijos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.